Quiero ponerme en la MAU, quiero saber que era un libro de gracias aquí con profesores profesionales y certificados A la continuación vamos a presentar a otro romperla Quiero mucho desampollo, yo primera vez arriba de mi canal de Márcio Bajo Quiero que os vienta pinche animado al cabrón y que hace mucho pinche el miedo por mi carnal ¡Aplausos! ¡Pregunta a veces primera vez arriba de un escenario! ¡Isabelle Pinche Pumbo! ¡izi nasty! ¡Itsabelle Pinche Pumbo! ¡Tu me los vio ac ¡Isabelle Pinche Pumbo! ¡Isabelle Pinche Pumbo! ¡Aguego! ¿Cómo está la raza? ¡Aguego! ¡Aguego! ¡Esto es un drill, marino! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Todas las putas de la pata para arriba! ¡Esobilo! En la fotografía Tengo raza como dije Tengo raza que ten nombre ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Pau! ¡Pau! ¡Bravo! ¡Acuérdate, perros! ¡Es cumplir! ¡Los mandamos! ¡La pata, la pata, quiero que le pongas a la misma! ¡Que nos apaguen a la misma! ¡Acuérdate! ¡Ese pinche puede que sea el bravo del brazo! ¡Gracias! Vamos a entrar otro carnal Vale, eso es todo Les recuerdo que nos invitamos Al GIP Starfix Escuela de Lucha Libre Certificados y Profesionales Suéltas a nadie Este es un trabajo Esa no es esa parte A ver A ver No hay que ver Les recuerdo que nos invitamos Al GIP Starfix Escuela de Lucha Libre Y Museo Instructores certificados y Profesionales Todas las manos arriba A ver Let's go, let's go. 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 Let's go.